En el movimiento de este hecho, el grupo de trabajo de derechos sexuales, los compañeros que están adquiridos al grupo de inteligencia, empezaron a trabajar en este asunto, pudimos establecer también que tenía una posibilidad de relación con un evento que ocurrió el año pasado, en mayo de 2010, donde este sujeto presuntamente, bueno, intenta violar a una jovencita, a una muchacha, no logrando su cometido, gracias a una señora que pasa por el lugar y de auxilio. Sin embargo, las intenciones eran muy claras. Ahí empezamos a detectar a esta persona. Sin embargo, hasta este año, en que ocurre el evento de la violación de estas personas, las víctimas, logramos establecer que se trata posiblemente de la misma persona. Una vez que llegan las personas aquí con nosotros, nos damos cuenta que efectivamente es el mismo sujeto y que pudiera estar relacionado con otros eventos, seis o siete sitios más que estamos trabajando en ello para poder establecer si efectivamente él es el que pudiera ser y responsable de estos eventos de violación. Entonces, todo se desprende también de un vehículo en el que ese sujeto se traslada. Las víctimas, una de ellas logra ubicar tres, cuatro números de las placas americanas del vehículo. En base a esta información, los compañeros del grupo sexuales empiezan a trabajar en el área hasta que se logra establecer que efectivamente el vehículo corresponde a una persona con las características muy similares. Una persona extranjera, un promedio de 1.80 de estatura, tiene un acento muy peculiar de su forma de hablar, que es extranjero, cubano, de otra nacionalidad, como lo refieren ellas. En base a esto, se logra ubicar a esta persona y efectivamente una vez que está aquí en nuestras oficinas y se hacen todos los jotejos y todas las pruebas periciales pertinentes, se establece que efectivamente esta es la persona y esta es la que le vamos a preguntar ahorita mismo. Un momento, como sea. Tiene un hombre, se llama Idris Malik Record Godoy, de 32 años de edad. Es originario de Panamá. Tiene una nacionalidad americana naturalizado legalmente en Estados Unidos. ¿Y vivía en este lado? Vivía en Estados Unidos, sin embargo, visitaba a una pareja sentimental que tenía aquí en Tijuana. Ocasionalmente les venía a visitar. ¿Tiene el récord allá? Hasta ahorita, no. Lo único que tiene es aquí en México. ¿Cuántas son las inversiones que hizo? A ver, Idris, antes de comenzar las 11 respuestas, la licenciada va a salir.